El programa ha cambiado un poco el set porque son varios, son muchos, son muchos chicos que están aquí en el set y voy a presentarlos porque ellos tienen grandes cosas que decirnos a nosotros, los que creemos que ya somos adultos y que tenemos las cosas muy claras, pues no, los niños siempre vienen a sorprendernos aquí, a venir por casa y a dejar las cosas mucho más claras. Así que voy a presentar a nuestros invitados que vienen con una campaña importantísima. Están con nosotros David Choquemacki, está también, hola, presente, dice como en colegio. Olvídate que estamos de vacaciones, no hay nada que presente, profe, no, no, acá no más, levanta la mano, acá estoy. David Choquemacki, está también Sebastián Kester, ¿dónde estás Sebastián? Aquí estás, está también Fernando León. No, dime hola. Hola. Ah, presente, presente de colegio, acá no. Fernando León, Fabiola Peceros. Hola. Hola, ¿cómo estás Fabiola? Nicole Kester. Hola. ¿Cómo te va? ¿Y si son Kester y Kester? Somos hermanos. Ah, que ves, que difícil, llegué a la conclusión más complicada del mundo. Número seis, Gileimi Cayo. ¿Dónde estás Gileimi? ¿Cómo te va? Hola Gileimi. Y también está con nosotros Gonzalo Candela. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás Gonzalo? Un aplauso para nuestros invitados. Gracias muchachos por estar con nosotros. ¿Qué tal? ¿Cómo están? ¿Cómo los trata el verano? Bien. ¿Las vacaciones? Bien. Chévere. ¿No? Relajado. El calor está un poco achorado, ¿no? En estos días. Está quemando más de lo normal. No sé. Rayos ultraviolentes. En la noche llueve. Bueno, hace poco. ¿Una lluvia? Sí. Un poquito. Un poco. Pero por lo menos lo refrescamos. Sí. Dicen que el agua de lluvia es la más pura de todas. Sí. Cuando empieza a llover todos tienen que estar así. Te quedas sin ratazos y vas a ver cómo te... De verdad es más pura. Esa agua nos va a limpiar por dentro. Qué cool tu peinado también, ¿eh? Gracias. Está bien chévere tu peinado, ¿no? Está fresquito nada más, ¿no es cierto? Sí, porque... Copete. Copete. Esto se llama copete. Cuando te dejas el pelo solo acá arriba es como copete. Así se llama. Está bueno. Está chévere. Está bonito también tu peinado. ¿Mi peinado también te gusta? Sí. Está bueno. Sí, está bacano. ¿Cómo se llama? Mi peinado se llama Es lo que hay. ¿Qué? Es lo que hay. No sale para otra cosa. Muy bien, chicos. Ustedes han venido a contarnos sobre una propuesta que se llama Un beso. Una propuesta. Una propuesta. Esta es una campaña que se inicia con muchos niños como ustedes y que ya está dando mucho que hablar, que hay mucha gente que lo está comentando, ¿no es cierto? Sí. ¿Ustedes están trabajando desde el principio en esta campaña? Bueno, son algunos que están en ese principio y otros están aumentando. Han ido aumentando más. Han ido cada uno generalizando, cada uno ya llamándoles cada uno. Claro. Ahora, los políticos, las personas mayores que están interesadas en esta campaña, también se han ido sumando, ¿no es cierto? Se han acercado muchas personalidades a ustedes. Sí, han estado respondiendo por las redes. Claro. Se han dado cuenta que la voz de los niños es mucho más importante de lo que ellos creen, ¿verdad? Sí. Claro. ¿Y tú has puesto tu letrero así para leerlo así? Sí. ¿No? Sapo, eres. No quieres complicarnos. Muy bien. Vamos entonces a ver el video de la campaña Un Beso, Una Propuesta. UNICEF presenta Un Beso, Una Propuesta. Cada vez que un candidato nos dé un beso, se convertirá en miembro de Generación 1. Y se comprometen con una propuesta para nosotros. La próxima vez que veas a un político dándole un beso a un niño, tómale una foto y mándala al Facebook de Generación 1. Así nos ayudas a construir un Perú con igualdad de oportunidades. Aquí estamos. Así que ya saben, cada vez que veamos a un político o a una personalidad relacionada a la política dándole un beso a un niño, va a pertenecer a la Generación 1. Generación 1. Y esta propuesta consta de algunos ítems que vamos a mencionar ahora, ¿verdad? Sí. Por ejemplo, la propuesta de la Generación Y, la propuesta número 1 es jornada laboral cero horas. Por supuesto, hablemos sobre esta jornada laboral cero horas. ¿Qué significa para ustedes? Así en el futuro formar un mejor país. Me parece muy bien. Los niños deben estudiar y no de trabajar. La responsabilidad de los padres y no de los niños. Perfecto. Que los niños, nuestras obligaciones es estudiar y no trabajar. Esa es la responsabilidad de los padres. Así es. Nuestro deber es jugar y estudiar, pero los padres son trabajar. Ajá, me parece muy bien. Eso entonces es que quede bastante claro. Además, las horas, los tipos de trabajo también son un poco delicados. Hay niños que a veces están expuestos a muchos peligros en las calles, accidentes de tránsito, de pronto pueden ser maltratados por gente peligrosa en las calles, gente muy mala. Pueden caer en manos de personas inescrupulosas también que les puede hacer daño o los pueden inducir a un mal camino. Puede ser el de las drogas, el de la delincuencia, etcétera. La verdad, el pandillaje y eso, por supuesto, no lo queremos de ninguna manera. Entonces, cuando hablamos de jornada laboral, cero horas es, lo siento viejo, lo siento vieja, pero yo he venido a este mundo hasta los 18 años a estudiar y a pasarla bien. Y a cumplir con mis deberes. Pero ya, no trabajo, no traigo plata, pero tengo deberes. Sí. ¿No es cierto? Sí. Estudiar, hemos quedado en eso, ¿cierto? Hacer los quehaceres de la casa, por ejemplo, mi cama, mis cosas. Por lo menos no tiro la ropa a sucia en cualquier lado. Aprendo de repente a lavar una que otra cosita, ¿no es cierto? A ayudar a mi mamá. O sea, tampoco son acá los reyes de la pachanga y yo no hago nada. O sea, también este, no sé, ah, yo soy niño, no puedo, mira, no puedo mover una mano porque se me rompe la uña. No, 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 no. Salvear también. Claro, sí, por ejemplo, ayudar a los padres cuando los mamás necesitan. Por ejemplo, mi papá, a veces cuando está en la cocina trabajando, yo lo veo así, yo digo, ¿y papá te ayudó? Sí, bueno, es bueno ayudar a veces. Tú ya estás como para ir a comprar a la tienda por lo menos, ¿no es cierto? Sí, claro, tengo 12 años. Claro, tampoco me agregué que se hacía. Pero mucho cuidado a pasar las pistas porque a veces pasan tragedias. Imprudentes. Claro, por supuesto, hay que tener mucho cuidado. Entonces queda claro, jornada laboral, cero horas. Ya, vamos a hacer nuestros deberes que es diferente. Propuesta número dos, tolerancia cero, ¿para quién? Para papás y mamás violentos. Ah, estás violento, estás achorado porque te fue mal en el trabajo hoy día. ¿Y yo qué culpa tengo? ¿No es cierto? ¿Qué culpa tenemos nosotros los niños que estamos en nuestras casas viendo así la tele, después las tareas y viene achorado tu viejo o tu vieja? Que no le han pagado. Que no le pagaron. O que no le salió bien el negocio hoy día. O no le salió bien el negocio hoy día. ¿Qué hacemos en esos casos? ¿Qué proponen ustedes? Conversar con los padres. Conversar con los padres. Y que se tranquilicen para que no puedan reaccionar mal ni con los hijos ni con la mamá. Y que ellos razonen que no siempre la violencia es una buena alternativa de mejorar las cosas. Porque al fin y al cabo eso genera una cadena. Porque el papá, digamos que le hace daño físico al niño y el niño cuando crezca tiene a su hijo y le va a hacer lo mismo. Va a repetir el ciclo todo. Le va a faltar el respeto. Y nunca va a cambiar eso. Sí. Cuéntame. Los papás deben de tener un buen trato con los hijos. Porque los hijos también tenemos un límite. Pero si nosotros conversando entre niños, entre adultos y grupos mixtos, también nos podemos entender, por más molesto que estemos, por más molestas que estén, siempre se puede conversar un poco. Sí. ¿Por qué conversa? Los papás y las mamás deben tratar a los niños con cariño, con respeto. Entonces, no debe ser con violencia, porque el niño no va a entender con violencia, sino con más cariño, más respeto y así va a generar cariño y así cuando nosotros tenemos nuestros hijos, también vamos a tratar así. Hay que proponer algo entonces. Si ustedes ven que los padres o las madres llegan con mucha carga, que de pronto están muy molestos o no molestas, porque es inevitable también, a veces pasa que tienen días muy malos. Entonces, hay que darle su tiempo y decirle, descansa un ratito, respira un poco, tranquilízate un poco. Y de ahí hablamos. Exacto, ese me echamos. Y de ahí conversamos. Ese me echamos. ¿No es cierto? Sí, claro pues. Porque hay veces en los que los padres ya llegan hartos así de que el negocio me salió mal, pero hay veces en que los hijos también tenemos que intervenir ahí y decir, y tranquilizamos, ay papá, siéntate, conversemos un rato, tranquilízate, no nos pasemos a mal. Claro, o por último preguntarle yo qué culpa tengo. Claro. Porque nosotros los niños no tenemos culpa, nuestro deber solamente es estudiar y ayudar en los deberes de la casa. Nosotros los niños no tenemos la culpa. Llegamos, los padres llegan cansados, sabemos que llegan cansados. Nosotros también tenemos que ayudar en colaborar con los padres para que ellos se sientan más abrumados. Más, para que ellos un poquito más se tranquilicen. Se relajen, porque a veces ellos también se sienten presionados de que siempre tienes que estar cuidando, tienes que estar limpiando. Las mamás, ¿no? Entonces hay que demostrarles. Hay que demostrar que tú también los puedes ayudar para que ellos estén más tranquilos. Hay que demostrarles que pueden hacer sus propias cosas y que pueden descargar un poco todo el trabajo que hay en la casa. Yo a veces cuando mi mamá llega cansada de trabajar, lo primero que hago para que ella se tranquilice es darle cariño. Claro, un gran abrazo. Un gran abrazo y ayudarla en las cosas. Claro. Y que cada vez se tranquilicen y que no se alteren. Claro, hay que invitar al relajo. Que controlen ese lugar, que no pueden controlar los sellos, que nosotros les ayudemos dándole un beso, un abrazo. Me parece muy bien. O ayudarla. Además, mucho, mucho cariño de los padres también favorecen porque la propina aumenta. Hay que saber también las cosas. Porque a veces los papás vienen cansados y ven todo desordenado. Ah, ahí. Sí, sí, sí. Ah, pues. Entonces también hay que colaborar. Bueno, es. Tanto que cero horas para no trabajar, que baja, ¿no? Pero ya, pues, haz un poquito de orden en tu cuarto. Un poquito. Si tienen mascotas también, colaboren con el paseo de las mascotas, recogiendo las heces en las calles, no ensuciando, etcétera, ¿no? ¿Qué más? Tercera, tercera propuesta de la generación I. Buena alimentación. Profes chéveres. Ah, que traten con respeto y cariño a todos sus alumnos. ¿Qué tal esa? Debería. Debería. Porque hay mucha violencia en el colegio, entonces discriminación y entonces hay que cambiar eso. Hay que cambiar esa visión. Porque hay muchos casos que profesores maltratan a sus hijos, a los alumnos, y que ellos no comprenden cómo ellos pueden tratar a unos niños así, porque nosotros los niños no merecemos esto. Claro. No tienen derecho ni... Podemos conversar. Podemos conversar, profesor. Nos saltamos en una silla, conversamos y conversamos. Debe haber respeto mutuo entre profesor y alumno. Así, si el alumno tiene algún problema, el alumno puede venir y con confianza contarle al profesor. Y el profesor debe entenderlo. Hay varios casos que se han presentado en varios colegios y hay profesoras o profesores porque el alumno no ha hecho la tarea, aunque sea un párrafo, le castiga. Porque llegó tarde, le jalan. Y así no debería ser. Los profesores nada más tienen una vocación. Es hacerle que el niño aprenda y nada más. No es que jale los pelos ni arrastre. No hay ninguna persona. Porque ese no es el derecho. Claro, por ejemplo... La mamá se hace eso. Porque a veces los niños que vienen de las provincias, los profesores mayormente los maltrata. Y eso no se ha permitido. Eso no se ha permitido. Bueno, en el caso, yo tengo un amigo que es bien cercano a mí, que dice que su profesora dice que una vez lo jaló de los pelos porque él solamente la había, de casualidad, la había empujado a una niña. Y entonces la profesora apoya. Él también le hacen bullying en el colegio. Y yo digo, no te dejes, no te dejes. No, la profesora le deja. Y ella lo permite. Y ella lo permite. Hay profesores que apoyan a eso. No, no hay ninguna posibilidad. O sea, ese tipo de tratos uno tiene que denunciarlos a las autoridades del colegio con los padres y los padres se acercarán a las entidades correspondientes. Pero de todas maneras está totalmente prohibido. No se puede faltar el respeto de ninguna forma, ni verbal, ni física, a ningún alumno. La labor de un profesor es educar, es enseñar, es crear un espacio de integración donde todos vamos a aprender. Eso es lo que tiene que hacer un profesor. Para eso se formó, esa es su vocación. Pero de ninguna manera puede corregir o puede sancionar ni con agresiones verbales, físicas o psicológicas. Así que eso queda clarísimo. Queremos profesores chéveres que conversen, que intercambien ideas y que acepten además las condiciones y las propuestas de los otros muchachos. Porque no todos tenemos las mismas ideas, ni las mismas culturas, ni las mismas... Cada uno tiene su idea. Cada uno tiene su idea. También pasa que a veces el profesor se equivoca y tú le dices algo y el profesor no, no lo acepta porque él piensa que él siempre es el que tiene la razón. Sí. Pero se puede equivocar. Como tú eres chiquito, no te hago caso. Y además creo que ustedes están en un proceso de crecimiento, desarrollo y aprendizaje y tienen todo el derecho de equivocarse. Y están para eso los profesores, para guiarlos, no para sancionarlos de esa manera. ¿Está bien? Sí. ¿Es cierto? Entonces queremos profesores chéveres. Los políticos se están tomando nota, ¿no? Están con su lapicero ahí, tanta bulla que hacen para que voten por ti, votan por mí, votan por mí. Ya, toma nota nomás porque ellos son el futuro y después te van a dar tu patada. Sí, sí te portan mal. Muy bien, siguiente propuesta. Crecimiento con nutrición. Alimentos sanos, saludables. Que los padres deberían dar una buena alimentación. Buena alimentación. Loncheras saludables. Ajá. Pero no como... Hay familia que... Hay que sacar a los kioscos chatarras del colegio. Que la... Dime. Mi amigo, que es gordito, come papas light y eso, a mí le dicen que coma algo saludable. Lindo. Claro. Es que los kioscos a veces están llenos, abarrotados de comida chatarra. Sí, porque hay veces en las que... Y también pasa que... Hay veces en las que, por ejemplo, si hay niños que son diabéticos a tempranedad por comer ese tipo de comida. Por comer comida barata. También pasa que algunas familias están alejadas de la ciudad, se podría decir, viven en los campos, así, porque trabajan en eso. Y no tienen la economía suficiente como para alimentar bien a sus hijos y alimentarse a sí mismos. Entonces, también pedimos que los candidatos formen campañas para evitar la desnutrición de los niños y para que las familias tengan un lugar de donde conseguir comida. Claro. Y por último, creo que los espacios donde se distribuye la comida dentro de los colegios deben estar supervisados por... Bien limpias porque a veces dan cosas que están pasadas y ellos mismos no comieron el pecho. Y encima están pasados. Eso pasa. Ah, pero eso tendría que estar sancionado también, un multón al kiosco que haga eso. Pero los padres también tienen la culpa por mandarles plata a los niños que se compren chatarra en el colegio. No, pero no deberían ser así, sino deberían mandarle loncheras saludables para que crezcan los niños sanos y fuertes. Y puedan tener un mejor rendimiento. Pero también, por otro lado, hay niños pobres que no tienen buena alimentación y eso tenemos que cambiarlo, ¿no? Tenemos que cambiarlo. Y por otro lado, también hay comida chatarra que eso se debe de evitar. Me parece muy bien. Entonces, hay que buscar la forma de cambiar, revertir esta alimentación diaria en los colegios. Lo de las propinas me parece interesante. Hay chicos que efectivamente se compran algo en el kiosco. En el colegio, la mayoría de ellos le dan bastante plata. Y no necesariamente es lo más nutritivo. ¿Cómo es una lonchera nutritiva según ustedes? A ver, ¿qué llevaríamos en una lonchera? Agua. A ver. Agua. Agua. Manzana. Manzana. Durazno. Durazno. ¿Verduras? A ver, ¿qué verduras? Apio. Saconchadas. Zanahoria. Saconchadas. Atraco. Claro. Sí, mi mamá me manca. ¿Y el choclito? El choclito de granadito. Sí, de granadito. También. Apio. Apio también. Apio también. Apio también. Puede ser un choclo con queso que el queso... ¡Oh, qué rico! ¡Oh, buenazo! El choclo con queso. El queso es bueno en calcio. Y si no tenemos plata, una porción de choclito con queso en el kiosco, a 50 céntimos, la compra. Eso no venden. Eso ya no hay. Pero debería haber, hay que exigir. Son las masas de chatarra. ¿Qué más? ¿Qué más ponemos en una lonchera rica y saludable? Un sándwich. ¿Pan? ¿Yogur? Yogur. Yogur. ¿Sándwich? ¿Un sándwich de qué ponemos? Sándwich de lechuga, tomate y pollo sancochado. Ya, la lechuga, tomate y pollo. Mixto. 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 ¿Ves? Esos son... Esos son... Con queso es suficiente. Un par de esas porciones para el... Para los... Para los recreos. A los recreos ya está. Con eso tenemos una buena loncha. Y lo importante que me gusta es que hayan dicho agua. Ahora, también existen las aguitas. Yo les digo agüita de trapo, pero no es agüita de trapo. Es agüita de frutas. Por ejemplo, en mi casa hacían las cáscaras de piña. Las hervían y quedadita agüita de piña. Agüita de piña. Maravilloso. ¿No es cierto? Sí, rica. Rico. ¿No es cierto? Eso queda bien. O de manzana. Que no es lo mismo que agua de trapo. Agüita de manzana también. Y no tiene que ser jugo. Tiene que ser agüita. Porque hay jugos envasados en los que le echan químicos, químicos, químicos. Y te dicen que es natural. ¿Cómo va a ser natural si está en una caja? Tiene que tenerlo preservado. Claro, no. Pues eso está... Y también tiene colorantes. Tiene colorantes. Tiene un montón de cosas que no... Dice que no hay calorías, pero sí hay. No, mentira. Todos tomamos eso y nos engordamos más. Claro, nos hace daño. Y de repente no engordas, pero te hace daño por dentro. Y la sangre se endulza más. Así que hay que bajarle el azúcar. Hay que bajar la cantidad de azúcar. Hay que bajar la cantidad de comida chatarra. Ahora, un fin de semana ya, pues de vez en cuando una cosita rica por ahí, ¿no? Pero ya. Una vez a las 500. A las 500, has dicho. A las 500. Cada 500 días, ¿ah? Cada 500 días, has dicho. Vamos a estar chequeando eso. No. Siguiente propuesta. Esta me gusta. Mira, hemos hablado de crecimiento con nutrición, ¿no es cierto? Pero viene, las 5, más horas de juego. Ahí estamos. ¡Bien! Más horas de juego. Qué chévere, ¿no? Jugar con el PlayStation todo el día. Eso es el juego. PlayStation no mal. PlayStation todo el día. No. No, pero yo. No, no. Yo me refiero a que PlayStation no es igual a jugar en el parque. Jugar un partidito. Una pichanga. Una pichanga con la pata. Algo que corramos, ¿no? Algo muy bueno. Que nos haga trabajar físicamente. Salir a correr en las mañanas. Correr en las mañanas. Pero un niño juega y explora el mundo. Pero esos juegos también tienen reglas y hay que respetarlas. También tenemos que ser tolerantes con las demás personas. Me parece. Ese es el juego. Y aprendemos a perder o a ganar. La tolerancia. Sí. Se aprende a ser tolerante. Se aprende a perder. Se aprende a ganar. Y es que se aprende a ganar. Y es que se aprende a ganar. Se aprende también a este nivel de competitividad que queremos todos. Yo quiero competir. Perfecto. Pero porque yo gané no significa que sea mejor. Simplemente lo hice mejor esta vez. La próxima lo harás tú. Pero y si yo perdí esta vez, pues voy a mejorar para hacerlo mejor la próxima vez. Y eso, el juego no es que trate de picarse, nada más es jugar y divertirte. Y pasarla bien. Y pasarla bien. Claro, porque creo que lo que queremos es integrarnos, divertirnos, aprender, desarrollar nuestras capacidades. Cuéntame. Pero para ahora los padres no nos dejan salir mucho afuera por los problemas que hay afuera, violentos. Tiene miedo de que no pase algo. Mi mamá siempre me dice, no es que no confíe en ti, es que no confío en el entorno. Porque, por ejemplo, yo le digo, mamá, yo me puedo ir solo. Porque, por ejemplo, en este verano estoy en vacaciones, en cursos de verano. Y el colegio donde estoy yendo está a una esquina de mi casa. Entonces le digo, mamá, yo puedo ir solo. No, porque no es que no confíe en ti, sino en el entorno. Te puede pasar cualquier cosa. Porque ahora hay de todo. Es verdad, es verdad. Sí, yo también estoy en mi clase de fútbol y entonces yo me quiero ir solo. Pero mi mamá dice, no, hijito, yo te acompaño, yo te acompaño. Y yo digo, mamá, voy solo. Y hay veces en las que mi papá dice, ya, que se vaya. Y entonces yo siento esa confianza en mi mamá, pero a la vez siento una desconfianza en lo que puede pasar en la calle. Me puede atropear, un loco puede venir, un baracho y un barro. Claro, claro. Porque no puede pasar, no se puede saber nada. Hay muchas personas imprudentes. Que no miren su velocidad. Exceso de velocidad. Yo quiero que los presidentes hagan juegos, porque hay zonas donde no hay juegos para recrear. Ah, deberían tener los parques más espacios de recreación. Sí, porque a veces es chiquita y cuando da un montón de niños no se puede acoplar mucho. Y es sucio. Entre niños se pelean y a veces llevan perros, animales. Ya, pero hay muchos lugares donde ya los perros se están poniendo una zona. Hay una zona para perros, hay una zona para niños. No significa que no puedan jugar entre ellos, claro que se puede, pero hay una zona específica para cada uno. Nosotros tenemos un parque nada más a la vuelta de la casa y los niños tienen más chiquitos, los padres tienen los hijos chiquitos y vienen desde temprano para jugar, pero a las cinco ya vienen todos los perros. Entonces, eso deberíamos evitarlos. Es un espacio para niños y un espacio para perros. Claro, está bien, una zona para que jueguen y otra zona para que los perros también tengan su propia espacio. Ahora, los parques, que son los espacios favoritos de todos, deberían también estar cuidados por algunos agentes de serenazgo. Porque a veces hay muchos problemas en la dirección del parque que nadie sabe quién podría llevar eso mucho. Exacto, y de pronto sale pues algún pulpín malcriado por ahí que empieza a hacer alguna tontería y los serenazgos deberían estar ahí para cuidar. Hay algunas personas que se acaparan de los parques. ¿Ah, sí? Ah, pero es que eso hay que chaparles la placa al toque y que serenazgo entre a tallar, ¿no? Pero estamos de acuerdo entonces, más juegos, más recreaciones, necesitamos más espacio, más tiempo con la familia. Para estar más tiempo con la familia, los padres deberían trabajar un poquito menos. Es decir, que hablen también en sus chambas. Yo también le diría a los políticos, un poco menos de trabajo, un poco menos de carga laboral va a hacer que las familias se integren más. Porque a veces, por ejemplo, yo tengo a mi amigo también que su papá trabaja todos los días, todos los días, pero no tiene tiempo para su hijo. Entonces, mi amigo una vez le dijo, papá, ¿a quién prefieres el trabajo o a tu hijo? Y entonces, desde ese día su papá está con él, juega más con él. Sí. Porque, o sea, el trabajo... Pero se lo dijo, pues. Eso fue lo importante. Sí, porque siempre la comunicación es lo más importante en la familia. Me parece sensacional. Cerrado. Queremos más tiempo para jugar. Y, por supuesto, los espacios públicos, como los parques, deberían estar con mayor protección también. Sí. Y con seguridad que nos permita estar tranquilos, estar seguros y que no vaya a haber problemas con otras personas o incluso con las mascotas. Que todos estamos de acuerdo, nos gustan las mascotas. Claro. Pero también tiene que haber un espacio para cada uno. Un espacio para ir por cada uno. Y tenemos también buen trato entre patas. ¡Oh! El buen trato entre patas, estamos hablando del famoso bullying. No queremos bullying de ningún tipo, de ninguna forma. Porque ahora en la calle los niños agarran a los niños que están caminando, a veces no les gusta mucho la pelea, lo agarran y hacen bullying. Dicen malas cosas, que eres gordo, dicen todo y todo eso. Y eso a nosotros los niños, que somos tranquilos, no nos agrada. Tenemos que, a los niños que hacen eso, deberían mandarlos a un... A otro planeta, dicen. A un psicólogo. A un psicólogo. Ah, ves, ves. Mayormente le hacen discriminación a los niños que vienen de otras provincias. Claro. De la sierra. O que los consideran diferentes. Sí. Acuérdense que también detrás de un niño que practica de mala manera el bullying, también puede estar sufriendo lo mismo en su casa. Dicen, tal vez un niño golpeador venga de una familia de golpeadores. Claro. Tal vez un niño violento venga de un hogar hostil y violento. Entonces, tampoco hay que sancionarlos porque, ah, él es el malo del salón, él es el malo que... Ok, lo es. Hay que hablar con él, hay que poner un profesional que se encargue. Claro, porque... Pero hay que también saber de dónde viene toda esa forma o esa actitud frente a los demás. Porque los padres son los primeros profesores que nos enseñan... De repente. Sí, en los colegios debería haber un buen equipo, un equipo de psicólogos que observan. En mi colegio, por ejemplo, hay un equipo de psicólogos que se paran en los recreos y simplemente se sientan y conversan con los niños y van observando todo lo que pasa. Cuáles son las actitudes. Es un raseo. Y si un niño, por ejemplo, está molestando al otro exclusivamente, lo llaman y conversan con él y lo solucionan. Y así debería haber en todos los colegios. Sí, pero también los niños... Porque a veces en los colegios... Porque también los niños que hacen la discriminación o el bullying, también el niño tiene alma. También puede estar que en sus colegios o también le hacen bullying al niño y él también está haciendo el bullying o también está en su casa y el niño también tiene alma. Claro, todos tenemos sensaciones y emociones muy fuertes con el bullying. ¿Por qué ahora viste en los colegios estatales y en particular que en los particulares hay más atención? En los particulares hay más atención profesional, dices tú, discólogos. Sí, porque en los nacionales no te enseñan lo mismo que en los particulares. Por eso yo les pedimos a los candidatos para que los profesores enseñen con mucha mejor calidad y con más paciencia. Y bueno, y que se esfuercen también un poquito en considerar la salud mental, la salud psicológica para los colegios estatales, que también es importante. Pero la UG también tiene un límite y ese límite también tienen que hacer los colegios estatales. Y eso no, para mí, no debería ser porque los particulares avanzan, avanzan, avanzan y nosotros nos quedamos en un solo sitio. Ahora, yo he conversado mucho en estos días con la gente del Ministerio de Educación y tienen grandes propuestas. Grandes propuestas para cambios, para ir mejorando y algunas se van cumpliendo, algunas se van demorando, algunas tal vez no se estén cumpliendo. Pero creo que la intención está. Lo que hay que hacer es llamarles la atención, que nos presten atención y decirles, ya no se trata solamente de buenas intenciones, sino de poner en práctica todo lo que se quiera hacer. Mejorar más y definitivamente lo que queremos. ¿No es cierto? La idea es mejorar para todos. Muy bien. ¿Qué más? Y finalmente tenemos una última propuesta, que es la ciudades limpias y seguras. Acá entramos a tallar todos, porque acá hablamos de grandes, medianos, chicos, mascotas, de todo tipo, combis, ómnibus, carros viejos, carros nuevos, todos entramos aquí. Sí, ciudades limpias y seguras. Primero hablemos de la limpieza. Una de las cosas que yo más detesto, porque así los detestos me parecen muy desagradables, es cuando la gente bota sus cosas por la ventana del carro. Ah, sí. Es más horrible. Es más horrible. Yo he visto a los corredores. A la vía pública. A la calle. No, están manejando, terminan su gaseosa, agua, lo que sea, y la botella. Terminan la galleta, la bolsa. Pero también hay varios ejemplos. En la avenida Grau, también se ve cuando usted pasa de noche, o alguien que pase de noche, toda la autopista está llena de basura. Y no se lo recogen a ti. Y no, ya lo recogen. Pero también no hay personal de limpieza por allá. Esa, hay que hablar con la municipalidad de allá y decirle que pongan limpieza y recojan todo para que sea todo... Pero para que no haya suciedad, lo que tenemos que hacer es no ensuciar. Para que la ciudad esté limpia, no hay que ensuciar. Para mejorar más. Sí, en la esquina, más seguridad. En la esquina de mi casa hay varios que botan basura porque como están haciendo vereda y el alcalde, todos lo están mandando porque todos piensan que lo van a recoger. Y más contaminación hay. Por supuesto, eso es contaminación. Y eso también hace que los niños pequeños contraigan enfermedades. No, de todo. Los pequeños, los grandes, las mascotas. Todos podemos enfermarnos en una ciudad sucia. Y finalmente también está la seguridad. Para que podamos ir a la bodega a comprar con tranquilidad. Para que puedas ir a tu colegio que esté en la esquina con tranquilidad, entonces tenemos que sentirnos seguros. Y eso tiene que venir de las autoridades también. Así los padres y todos nosotros podemos decir, vas a la bodega, anda, porque yo sé que hay alguien vigilando, porque yo sé que vas a estar bien. Más serenazos. Más serenazos. Pero lamentablemente. Más policías. Pero yo digo, más policías, no necesariamente más en cantidad, sino que estén mejor atendidos. Tú tienes un policía bien pagado, que está bien atendido con todos sus derechos y con todos sus beneficios sociales. Ya no vas a tener a un policía este vago ahí durmiendo en su patrullero. Claro. No. Por eso que le estás pagando. Porque está bien atendido. Por eso le pago. Claro. Y ya no te va a estar parando los carros a ver si saca algo por ahí. Tampoco es así. La idea es que cumpla como para lo que fue formado. Claro. ¿Por qué le pagan? Pero por eso le pagan porque él debe cuidar la ciudad, no estar ahí como vago. Claro, no es cierto. Por eso le pagan. Con la guapa. Sí, ¿no ha visto esos que están así redonditos? Señor, señor. Me acaba de robar. No, así tampoco es cierto. Esas son policías impredentes. No, es eso. Esas son personas que no están preparadas. No están preparadas. Claro, pero también hay casos en los que, bueno, como vivimos todos los días en las noticias y que a mí no me gusta, es robo, muerte, robo, 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 robo. Es ese pan de todos los días. Todos los días hay noticias terribles sobre inseguridad en nuestra ciudad, en nuestro país, en todas partes del Perú. Y eso es lo que nos preocupa. Mayormente están en Callao. También hay. No, en todas partes. Hay muchos lugares que se han vuelto muy peligrosos. Bueno, chicos, muchas gracias por estar con nosotros. Lamentablemente el tiempo se nos ha ido, se nos acabó. Pero quiero reforzar la campaña. Posteriormente tenemos todos nuestros anuncios, nuestro hashtag, para que la gente en las redes empiece a difundir nuestro hashtag. Un beso, una propuesta. Así que ya saben, los niños, los chicos, grandes, medianos, tienen mucho que decir. Así que prestemosle atención. Tomemos sus manos, escuchémoslos, conversemos con ellos y probablemente podamos ir mejorando nuestro país más rápido de lo que pensamos. Gracias. Pero también, si vemos un alcalde, un candidato que se está... Dando un beso a un niño. Dando un beso a un niño. Firmen o también fotos y pongan al hashtag, un beso a una propuesta. O también en el Facebook. Dije, la generación de la generación de los niños. Es decir, que ese candidato ahora pertenece a la generación y que lo etiquete. Pero en el Facebook es www.facebook.com slash generación y Perú. Sí, generación y Perú. Muy bien, gracias chicos por estar nuevamente con nosotros. Un aplauso para nuestros invitadores del día de hoy. Que sigan divirtiéndose, que sigan con esta campaña maravillosa. Pásenla bien, estamos de vacaciones, así que hay que disfrutarlo más. Más que se pueda. Sean felices y diviértanse mucho porque la adultez viene bien rápido. Así que hay que aprovechar, este es el mejor momento de la vida. Nos vamos al corte y regresamos con qué eco verano. Para divertirse cuidando nuestro medio ambiente en esta temporada de calor. Con eso regresamos después de este corte aquí en Bien por Casa. Unicef presenta Un beso, una propuesta. Cada vez que un candidato nos dé un beso, se convertirá en miembro de generación. Y se comprometen con una propuesta para nosotros. La próxima vez que veas un político dándole un beso a un niño, tómale una foto y mándala al Facebook de Generación. Así nos ayudas a construir un Perú con igualdad de oportunidades. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!